Muy buenos días, estimados participantes del Seminario de Puentes, promovido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Yo voy a ser su expositora de esta presentación. Mi nombre es María Ramírez González, soy la directora de la Erección de Puentes del Moco. Los temas que vamos a tratar se dividen en cuatro, técnicas de rehabilitación realizadas en estructuras existentes para incrementar su vida útil, caso de mantenimiento en estructuras de puentes, casos de rehabilitación en estructuras de puentes y una pequeña discusión sobre los retos encontrados durante la ejecución de las labores de intervención. En Costa Rica nosotros tenemos la red vial nacional a cargo y el 90% de los puentes existentes son sobre ríos y quebradas. 80% son de longitud menor a 35 metros y 80% son estructuras de concreto. El proceso para el mantenimiento preventivo requiere que se realice la inspección, luego el diagnóstico de daños, se identifiquen las causas, pero lo más importante es que se haga la predicción del avance del deterioro para poderlo asociar al costo del ciclo de la vida. Si no se encuentran daños significativos, entonces la única medida que se toma es seguimiento y evaluación y la información va al registro de inspección, mantenimiento de rehabilitación y reconstrucción en el sistema de administración de estructuras de puentes oficial de la institución. Si se requiere una intervención importante, entonces se hace el diseño de la rehabilitación, luego se hacen las medidas de reparación, nuevamente se hace el seguimiento y evaluación y nuevamente se envía la información al sistema de administración de puentes. Si el grado de deterioro es mucho mayor, entonces no se le hace ninguna intervención a la estructura y la decisión se toma de hacer diseño y reconstrucción de la misma. El grado de deterioro y el costo de mantenimiento están íntimamente ligados. Cuando la estructura es nueva, el grado de deterioro es cero y el costo de mantenimiento es cero. A partir del momento en que empiece el servicio, probablemente hasta los 5 o 7 años, que es la etapa inicial, el costo del mantenimiento rondará el cero, inversión. Luego viene una etapa de progreso donde el costo de mantenimiento es mínimo. Luego, a partir de la mitad de la vida útil, probablemente en la etapa de aceleración de los deterioros, entonces se requiere mantenimiento y reparación preventiva a un costo bajo. Sin embargo, si no se invierte, vamos a llegar a una etapa de deterioro mucho mayor, más acelerado, y el mantenimiento necesario va a ser ahora con una reparación en condición crítica que va a tener un alto costo. Eso sucede sobre todo cuando las intervenciones están después de la mitad de la vida útil. El costo del ciclo de vida del proyecto, de cualquier infraestructura que preste servicio, depende de la ejecución de mantenimiento por parte del propietario, en este caso del Estado. De contar con una programación oportuna que permita la disponibilidad del recurso financiero, el costo será el mínimo posible, que es el caso 1, con una reparación preventiva. Sin embargo, sin planificación, el costo se dispara al máximo posible, que es el caso 2, que requiere una reparación en una condición crítica. En este esquema podemos ver cómo se visualiza la diferencia de la intervención. Si se hacen intervenciones periódicas, se hacen intervenciones pequeñas con un costo bajo. Sin embargo, si se toma mucho tiempo en tomar la decisión para hacer la intervención, el costo va a ser mayor porque la reparación es mayor, que es el caso 2. En ambos esquemas se puede notar la gran diferencia de inversión. El rendimiento del puente va a decaer a medida que el puente pasa, va agotando su vida útil a través de los años. Entonces, el escenario ideal sería la línea morada, que es el puente con reparaciones en pequeñas escalas. El segundo mejor escenario es el 2, que sería reforzamientos en gran escala. Y el peor de todos los escenarios es el 3, cuando no se hizo ninguna intervención y se requiere hacer una reconstrucción completa para poder mantener en servicio la red. Las técnicas de mantenimiento y rehabilitación realizadas en estructuras existentes para incrementar su vida útil responden a las técnicas indicadas en el Manual de Alineamiento para Mantenimiento de Puentes promovido por el Ministerio de Obras Públicas desde enero del 2007. Son varias técnicas. Vamos a iniciar con la primera, que es una redistribución de esfuerzos existentes. En resumen es, la reducción de la carga muerta y, por ende, incremento del porcentaje reservado para tomar los esfuerzos de las cargas vivas actuales. Ejemplo, una sustitución de una loza de concreto colado, que tiene un peso importante, por paneles de piso de acero mucho más livianos. La otra técnica es la reducción de esfuerzos de tensión. Se aplica postensión externa para reducir los esfuerzos de tensión existentes en la estructura. Los tendones se instalan fuera de la sección transversal original de concreto o de acero y la postensión se transfiere al elemento original mediante anclajes, desviadores y monturas. La reducción de esfuerzos de tensión existentes mediante el postensado externo es la aplicación de una carga axial de compresión que, combinado con el momento de flexión, va a reducir los esfuerzos por carga muerta, incrementando así la capacidad de reserva de flexión y o cortante para tomar los nuevos esfuerzos de la carga viva. Este método también se puede utilizar para mejorar la capacidad de servicio. Por ejemplo, el aumento de la rigidez proporcionada por el postensado externo puede reducir las deflexiones en servicio y las vibraciones para el usuario. Se pueden aplicar de varias maneras. En las vigas postensadas podría aplicarse con desviadores a través del ALMA o en las vigas cajón. Es el método más efectivo y común para poder incrementar la capacidad de carga de los elementos de concreto reforzado y preesforzado, pero aumenta el esfuerzo de compresión. La gran ventaja es que no se necesita suspender el tráfico, pero tiene un alto costo. Es muy efectivo para reducir el esfuerzo de los elementos, pero se necesita reforzar los anclajes de los cables. También se pueden aplicar en estructuras de acero, aplicando postensiones en las cuerdas inferiores para poder aliviar los esfuerzos de tensión generados por las cargas gravitacionales. La última técnica es la modificación del sistema estructural original. Implica la transferencia de cargas eliminando articulaciones existentes o adicionando nuevos elementos. Por ejemplo, las superestructuras con vigas simplemente apoyadas se convierten en vigas continuas, eliminando los apoyos intermedios en los extremos o los apoyos en los tramos suspendidos. En las serchas, las estáticas se adicionan elementos para poder convertirlas en serchas hiperestáticas que tienen una mayor capacidad. En este esquema se muestra la reducción que se da cuando se genera la continuidad. En el primer diagrama es posible ver que los momentos son WL al cuadrado entre 8, mientras que con una continuidad los momentos se vuelven WL al cuadrado entre 12 y 24, lo que implica que no es necesario sustituir la losa o una menor intervención con una mayor capacidad de carga viva asociada. En las estructuras de armaduras o serchas, lo más conveniente es adicionar nuevos elementos para convertirlas en hiperestáticas y hacer una redistribución de esfuerzos que alivien las tensiones de los diagonales y de las cuerdas superiores e inferiores. La tercera manera de poderlo resolver es modificando el sistema estructural original mediante el incremento de la inercia de los elementos originales. Se puede hacer una sobreloza incrementando el espesor de la loza en la parte superior o incrementándolo en la parte inferior. A mayor espesor, mayor capacidad de momento. Al aumentar la rigidez de la loza, se reduce el esfuerzo del acero de refuerzo existente en el concreto, pero la carga muerta de la loza ha aumentado. Y la desventaja es que se necesita suspender el tráfico cuando se aplica el método para poder realizar los trabajos. Otro de los métodos sería adicionar elementos por debajo de la loza. Eso da una gran ventaja porque reduce la longitud del tramo de la loza y el momento pasa a prácticamente un cuarto del inicial por la reducción de la longitud. También podemos tomar elementos existentes y adicionales elementos, estos perfiles de acero, por ejemplo, para tener mayor altura, mayor inercia y eso va a generar una mayor resistencia a los momentos de flexión y va a aliviar las tensiones de los elementos existentes. También podríamos hacer un recrecimiento de las almas con nuevo acero de refuerzo de tal manera que mayor inercia da mayor capacidad de momento. O también podríamos reforzarlo con fibras reforzadas de polímeros o de carbón que se adicionan en la parte inferior o en el ala inferior de las vigas postensadas. El caso de mantenimiento que vamos a ver es el puente sobre el río Reventazón que está contigo en la represa de Cachí. Es un caso de mantenimiento porque en realidad no se intervino en ninguno de los elementos principales de los marcos rígidos que componen el puente. Se limitó un reemplazo de las juntas de expansión y de los apoyos más la readecuación de la calzada como una medida preventiva mientras se construye el nuevo, mientras se trata la rehabilitación con ampliación del nuevo puente a doble vía para las cargas actuales. La condición original era un puente con una calzada de 6 metros 50 para carga lineana en doble vía. Sin embargo, se presentaron movimientos inusuales en la superestructura que es de 148 metros y que tiene un tramo recto y dos tramos en curva final que requirieron la intervención por parte del Estado de tal manera que se pudiera poner en servicio sin riesgo para los usuarios. Una vez que se comprobó la condición de capacidad, se decidió que había dos posibilidades. O mantenerlo en operación para carga reducida, lo cual no era viable para la zona porque es la zona de Cartago de productores de productos agrícolas. O mantenerlo en una vía pero sin restricción de carga. Al final se decidió la segunda, que es lo que podemos ver en la foto donde se aprecia el vehículo. En la comparación de las condiciones originales se tiene que el puente fue diseñado en 1963 y su capacidad de carga muerta más carga viva andaba en el orden de 1.364 toneladas por metro. Sin embargo, en el año 2021 la capacidad de un carril para la carga viva actual andaba en el orden de 1.322 y para dos carriles con una carga local se requería una capacidad de 1.723. Debido al déficit existente se decidió mantener en operación con una vía pero sin restricción de carga. Se cambiaron las juntas de expansión en los tramos curvos tanto como en los rectos. Esta es la condición original. Esta es la condición después de que se colocó la nueva junta de expansión en ambos casos. Se instalaron los drenajes de la loza para evitar la acumulación del agua y quitar el hidroplaneo. Se aumentaron las mesetas de apoyo de las vigas que habían sufrido el desplazamiento inusual. Otro caso de rehabilitación donde podemos apreciar la técnica A es el puente sobre el río grande de Térraba. Este puente se construyó con una losa de losetas prefabricadas con una sobrelosa colada en sitio de concreto. Sin embargo, antes de los cinco años la estructura falló. Es una falla típica debido a que la interfaz entre la loseta y la losa colada en sitio es muy rígida para tomar las deformaciones que generan las estructuras de acero. Por lo tanto, una solución viable era cambiar la carga muerta generada por las losetas de concreto y en su lugar sustituirla por un puente de acero de rejilla abierta. Una secuencia de actividades para efectos de colocar la rejilla fue evidentemente la colocación de protección entre el carril de operación y el carril de demoler para mantenerlo siempre en operación, demolición del primer carril de la losa existente y la porción de la pared de cabezal para la instalación de las juntas de expansión, instalación y fijación de los paneles de piso y barandas de acero en el primer carril, instalación de las juntas de expansión en el primer carril, colocación de la señalización del primer carril. Después se hace la apertura por el primer carril y se vuelve a repetir la secuencia para el segundo carril. En esta foto podemos apreciar la diferencia, eran dos hechas de acro de 92 metros cada una más un tramo adicional de vías de concreto que es lo que se aprecia en la fotografía y la rejilla abierta. Otro caso de la técnica de sustitución de losa de concreto por piso de acero es el puente sobre el río Agua Caliente en la ruta 226. En esta fotografía de la izquierda podemos ver cómo en este puente pasaba un vehículo pesado pero la losa está por encima del nivel original de su posición casi a la mitad de la altura de las hechas. En la foto de la derecha donde se ve la elevación podemos ver el incremento desproporcionado que tiene de elevación la superficie de ruedo. Esta es una estructura que fue construida en 1942 y evidentemente no fue diseñada para las carreras vivas actuales. En esta filmina se puede apreciar cómo era la condición original con la sección transversal que generaba la elevación de la losa que se produjo producto de que la losa original había fallado y en lugar de sustituir o adicionar elementos viguetas de piso lo que hicieron fue colocar un segundo sistema de viguetas de piso sobre las transversales existentes y por eso terminó elevándose tanto la rasante. Cuando se eliminó todo ese peso se puso nuevamente en la posición original la superficie de ruedo y se sustituyó por pisos de acero de los puentes modulares lanzables de la marca Mavell. lo que permitió rebajar la carga muerta e incrementar la capacidad de carga viva a la carga viva actual HL93 que equivale a un tractocamión de tres ejes de 41 toneladas. Esa es la condición del puente ya rehabilitado entonces podemos ver los paneles modulados de 305 de Mavell y la acera que se le colocó también para mejorar la situación de servicio al usuario. Otro de los casos es la aplicación de la postensión externa en este caso nos vamos a referir al puente sobre el río Paquita en la ruta 34 esta es una estructura nueva que desde el inicio presentó una deformación una deflexión de las vigas postensadas de 52 metros inadmisible entonces se determinó que la estructura tenía una deflexión excesiva calificada como defecto dado que no comprometía la capacidad estructural pero que no se miraba bien porque el puente estaba recién inaugurado por lo tanto al no ser una falla estructural porque cumple con los factores de seguridad y no tener comprometida la capacidad estructural del puente se decidió a costa del contratista que se implementara una solución para resolver el defecto mediante postensión externa se instalaron 20 cables simples de 6 torones más 10 cables continuos de 4 torones que representan un total de 160 torones de 0.6 pulgadas de diámetro además de la postensión se realizó la colocación de perfilado una carpeta asfáltica en sitio como una carpeta final de nivelación que permitió una reducción final del orden del 50 al 75% de la deflexión existente de 12 centímetros que percibía el usuario en esta fotografía se puede ver como fue necesario la colocación de los desviadores en las 5 vigas y además la instalación de los anclajes de los cables así se aplicaron los cables y luego se aplicó la postensión externa Otro de los casos es el caso del cambio de sistema estructural en este momento nos vamos a referir al puente sobre el río Sarapiquí el puente sobre el río Sarapiquí es una estructura que cuenta con un tramo suspendido al centro entre las dos pilas con una longitud de 55 metros tiene un tramo suspendido de 37 metros y aquí hay una articulación evidentemente cuando fue diseñado fue diseñado para una carga HS15 que es de 24 toneladas entonces cuando el vehículo pesado ingresa actual de 41 toneladas genera aquí una rotación y esta parte del voladizo de 10 metros se mueve de tal manera que es percibido por los usuarios por lo tanto la solución es modificar el sistema estructural eliminando la articulación existente mediante la colocación de placas para rigidizarlo y placas de empalme con respecto a los retos encontrados durante la ejecución de las labores de intervención de mantenimiento y de rehabilitación de puentes se tiene primero que es insuficiente el presupuesto para el mantenimiento y la rehabilitación de los puentes porque la mayoría de los fondos se asignan al mantenimiento de pavimentos al menos en nuestro país existe una gran resistencia por parte de las empresas constructoras para hacer rehabilitaciones en puentes no conocen las técnicas no quieren hacer cambio de sus actividades constructivas y terminan cotizándolo tan caro como para poder sustituir los elementos por nuevas estructuras los altos costos por parte de los contratistas nacionales para ejecutar los contratos de mantenimiento y rehabilitación imposibilitan que sea frecuente este tipo de intervenciones por lo tanto urge la creación de un mercado especializado para este tipo de intervenciones en las estructuras de puentes de nuestro país muchas gracias de nuestro país de nuestro país Gracias por ver el video.